Bueno, ¿qué tal, señores? Buenas tardes. Me he tomado un par de días de descanso de directo, pero no de descanso, ¿vale? En realidad, porque lo que ha pasado es que, bueno, que no he tenido tiempo de hacer directos con todo el tema de los vídeos que he estado grabando para el canal principal. Hoy hay vídeo para el canal principal, ¿vale? Os voy a pedir a todos, por favor, una cosita. No es que ya... Estoy un poco frustrado con el canal principal, tío. YouTube me tiene muy castigado últimamente. Sí que es verdad que hay algún vídeo, que otro, que pilla 100, 200.000 visitas, pero no... Ese canal no se está recomendando lo que se tiene que recomendar, o los vídeos no salen, o no lo sé, ¿vale? Pero no me parece ni medio normal, porque tú me puedes decir, bueno, Javi, es que ya no interesan tus putos vídeos de mierda. Vale, te lo compro, ¿vale? Te lo compro. Pero no te compro, no te compro ni de coña que una entrevista al puto Dross te pille 50.000 visitas, ¿vale? Y que una entrevista tan guapa como la que salió a Juan Guarnizo te pille 40.000, ¿vale? O sea, yo creo que YouTube, como me tiene puesta la advertencia, me tiene un poco castigado. Pero bueno, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir trabajando. No me importa, al menos sacamos para vivir, que eso es lo importante. Mientras que podamos comer, seguiremos luchando, ¿no? Pero sí que os voy a decir una cosita, sí que os voy a decir una cosita. Lo que sí está funcionando muy bien es la aplicación para móvil, bueno, para móvil, para Android, de michabaleria.com. Sí, sí, yo creo que hay algo raro, pero creo que se debe sobre todo a la advertencia, que tengo una advertencia en el canal principal. Y yo creo que se... A ver, es que no me jodas, tío. Es un canal que gana 13.000 suscriptores al mes. Es un canal que no para de crecer. A ver, luego a lo mejor subo algunos videitos y me pillan 200.000 visitas, sin sentido, ¿vale? Como por ejemplo el otro día, el de Rocío Carrasco, el de uno que hice del Rubius... Según le den, según le den, la verdad. Pero bueno, ya os digo, yo no me rayo, entre comillas, sí que me desmotiva un poco el tener que trabajar para esto. Pero bueno, no pasa nada. O sea, a mí no me gusta nunca culpar a YouTube de estas cosas, ¿eh? Yo más bien me culpo a mí, en plan, oye, pues a lo mejor estos vídeos no interesan tanto, pero coño, unos vídeos que están la mar de currao, tío. Y que... y que coño, joder, ¿vale? Que yo que sé, que hay entrevistas que han quedado muy guapas, ¿no? Pero bueno, lo que os iba diciendo. La aplicación de michavaleria.com para móvil. Va a del carajo, va a del carajo, ¿vale? Podéis acceder a toda la página de michavaleria.com, al foro, a la revista de humor, a la tienda, al blog, a todo, en michavaleria.com. Y además, le hemos implementado una cosita muy curiosa que nos va a venir muy bien, ¿ok? Y es que se recomiendan... Bueno, se notifican, de hecho, los vídeos del canal principal, ¿ok? Hoy, descargaron a todo el mundo la aplicación, ¿vale? Hoy vamos a hacer la prueba con el vídeo que voy a subir al canal principal. Me acaban de mandar un clip, me acaban de mandar un clip, que espero poder verlo. No me dejan... no me dejan... Joder, no lo voy a poder ver. No lo voy a poder ver. Que no me dejan iniciar sesión ahora, ¿vale? Y es que al parecer AuronPlay... Creo que esto ha sido ahora mismo, ¿eh? Creo que esto ha sido... Uy, voy a quitar esta puta mierda. Voy a quitar esta puta mierda aquí. Oye, que ya va el chat, que lo he arreglado. Que lo hemos arreglado, chiques. Ayer estuvimos dándole una vuelta. Me quedan por arreglar unas cosillas todavía en el ordenador, pero bueno. Parece que va mejor. Esto creo que ha sido hoy. Creo que esto ha sido hoy. AuronPlay opina sobre la gente que celebra el fin del toque de queda. Ya sabéis la que salía este fin de semana, ¿no? Terminaron el toque de queda en España. Y a partir de la noche, pues... Cientos de personas en cada ciudad decidieron hacer una fiesta. Como si la pandemia hubiera terminado. Lo de los riñones no es malo. Solo que si me han prohibido bebidas con gas. Y me han dicho que mucha agua X de así que se me termino la Coca-Cola. Bueno, es que pena porque la Coca-Cola está muy buena. La colaboración con Dross decepciona, pero sigue siendo raro que no tenga muchas visitas. Te puede decepcionar. Te puede decepcionar, Stardy, pero que no tenga visitas... ¿Sabes lo que te digo? O ya no te digo la de Dross, pero la de Juan, tío. Que Juan ahora mismo lo está petando. Bueno, voy a seguir trabajando al mismo ritmo, ¿vale? No me rayo. Yo siempre digo que estos son épocas. Hay épocas mejores y peores. Pero me resulta raro. Me resulta raro un canal que está creciendo. Un canal que gana 12 o 13 mil suscriptores al mes. Que traiga ese tipo de contenido y que no se recomiende bien. Pero bueno, vamos a ver algunos comentarios que han hecho algunos youtubers. Respecto al tema este de la gente que salió el sábado. Una puta locura, ¿eh? Una puta locura. O sea, esto es una señal más de que a la gente no le da miedo la pandemia o no son conscientes o no sé qué tienen en la mente, ¿vale? Esto ya lo hablamos el año pasado cuando estábamos en el confinamiento, ¿no? Cuando estábamos encerrados. La semana en la semana en la que el día en el que dieron permiso para sacar a pasear a los niños. Yo me acuerdo del día que sacaron a pasear a los niños que yo me saqué un vídeo, ¿vale? Porque fue increíble. O sea, pusieron un horario donde daban permiso a los padres de sacar a dar un paseíto a los niños pequeños, ¿vale? Y todo el mundo se fue a la calle. Todo el mundo se fue a la calle. Había grupos de padres allí con los botellines. O sea, la gente no hace las cosas por respeto a la pandemia. Ni por miedo a coger el virus. Ni por miedo a que la gente muera. La gente hace las cosas porque se las prohíben. Y al final luego dicen libertad, libertad. Pero es que no se os puede tener libertad. Hay que trataros como animales muchas veces. Hay que poneros prohibiciones, coño. Vamos a ver. Han quitado el estado de alarma. Con gusto soy churrita mensualmente. Piruleta, piruleta, piruleta. Un abrazote, Diego. Muchísimas gracias. Lo que iba diciendo. Han quitado el estado de alarma. Vale, genial. Vete con tu familia a comer. Vete con algún amigo que tengas confianza. Que sabe que él no se mueve por sitios raros, ¿no? Y que es responsable. Reúnete a lo mejor con dos o tres personas. Los vecinos en el portal a hablar. Pero mantén la distancia. No, 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 no. Cientos de personas. Como si fuera fin de año en la Puerta del Sol. O sea, increíble. Increíble. A ver qué ha dicho Auron. Bueno, bueno. Ayer vi imágenes de Madrid. Mira, mira, mira. La gente en las calles celebrando. Mira, mira, mira. Pero todo el mundo ahí bebiendo. Con la mascarilla bajada. Fumando. O sea, mira. Además esto es la Puerta del Sol. O sea, como si fuera fin de año. Y es lo que te digo. O sea, tío. Vale. Quitan el toque de queda. ¿Vale? Pues tú te reúnes con unos colegas. ¿Vale? Guardando la distancia. Las mascarillas. Las mascarillas. Si acaso te la vas a tomar la cerveza. Pero con un poco de tacto. No, 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 no. Esto es señal de que si la gente... Si no se andara con prohibiciones. Como si fueran animales. O sea, como si fueran niños pequeños. Nos extinguiríamos. Nos extinguiríamos. Nos extinguiríamos, tío. Yo flipo, de verdad. El fin del toque de queda. Muchos de ellos sin mascarilla. Son gilipollas. Son gilipollas. Es que no, no... Y lo peor de esta gente es que luego al día siguiente van a comer a casa de su abuela. Exactamente. Y le pegan el COVID y la matan. Exactamente, tío. Vamos a ver. ¿Sabéis lo que es el COVID? ¿Sabéis que a cada persona le sienta de una manera? O sea, hay personas que lo cogen más fuerte. Hay personas que lo cogen menos fuerte. Acaba la pandemia y la gente ya escupiéndose una a otra en la boca en la calle. Vení. No, no es eso. Es que la pandemia no ha acabado. Está más controlada. Está ya gran parte de la... Bueno, gran parte. Mucha gente vacunada. ¿Vale? Pero es que la pandemia no se ha acabado. Es que no se les puede dar confianza a la gente. ¿Por qué no? No, no, no. Como los niños en una guardería. Como animales, tío. Como animales. Y Joan, ¿quita el toque de queda? ¿Vale? Genial. Pues ahora puedes irte a la calle más tarde. Con tu familia. Con tu misma familia. Pues ya no te tienes que recoger a las 10, a las 11. Depende de la ciudad. Ya no tienes que estar solamente cuatro reunidos en el bar. ¿Vale? Ya no tienes que... Puedes recogerte más tarde. ¿Sabes lo que te digo? Puedes andar un poquito con más de libertad. Pero con cabeza. Pero no, no, no. Es que esto es señal de que la gente no lo hace por responsabilidad. Y por miedo. Porque es que en realidad... Coño, ¿no tenéis miedo? Porque yo sí tengo miedo, tío. Yo no me junto con nadie. No me acerco. Más que con los... Mira, yo tengo dos amigas que son mis dos amigas de toda la vida. ¿Vale? Y aparte de tener otros amigos que son colegas, ¿no? Con los que algunas veces cuando la cosa ha estado... Cuando estamos en la normalidad, pues se sale de fiesta cuando hay que salir. O reuniones o lo que sea, ¿no? Pero tengo dos amigas que son mis amigas de toda la vida, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Desde los 5 o 6 años. Y son a las que... Con las que tengo más relación, ¿no? Pues son las únicas personas a las que veo una vez al mes. Dos veces al mes o tres. Y ya está. Pero no nos reunimos en grupo. Ni nos juntamos. Ni nos abrazamos. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo en realidad no me junto con nadie, ¿vale? Evito a todos sitios donde me invitan. Porque me han invitado incluso a comuniones, ¿eh? Y yo he dicho que no, que no voy. No voy. No voy a ir a una comunión. Pepino, muchísimas gracias. ¿Sabes? No, no. Pero la gente es porque se lo prohíben. O sea, por las normas. Y es como si no hubiera normas... A tomar por culo todo el mundo. Tiene que haber normas, tío. O sea, ¿no tienes miedo que cojas el virus y que lo cojas de una forma chunga? Que lo cojas de una forma... Grande UTVH. ¿Qué pasa con UTVH? Más hosteado. Sergio, muchísimas gracias. Rey. Un abrazote enorme. Un abrazote, tío. A ver si hablamos. Que te tengo que invitar a venir un día para charlar. Mi Fast Tour, muchísimas gracias. Mi Fast Tour, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, Sergio. Un abrazote enorme. En estos días te hablo para que vengas. Javi, cada día más joven y más guapo corazón azul. Vaya. Muchas gracias por el cumplido, Paula. Te lo agradezco. Pero no sé por qué no me salen las notificaciones de los hosts. O sea, me has hosteado con 900 personas. Debería haber notificado. Muchas gracias, churra. Muchísimas gracias. Y es lo que os iba diciendo. O sea, tío, mira. Es un virus muy nuevo, muy desconocido. Hay gente a la que le pillan más fuerte que a otra. Hay gente que lo pasa sin síntomas y ni se dan cuenta. Pero hay gente que lo pillan muy chunga. Hay gente que se queda con secuelas. ¿Vale? Se lo puedes pegar a cualquier familiar y que muera. ¿Te merece la pena hacer esa mierda? Reunirte ahí como si fuera ahí. Venga, un corral ahí. Un corral ahí de... Un hormiguero, ¿no? Yo creo que... Yo creo que podemos pasar uno o dos años de nuestras vidas. Que estamos en una puta pandemia. Que no es decir una tontería. Teniendo precaución y siendo responsables. Pero no, no, no. La gente no lo hace por miedo a contagiarse. Por miedo a morir. Esto es una prueba más de que la gente lo hace porque se los prohíben. Es impresionante, de verdad. Es impresionante. Y es lo que os digo. Me recuerda al... Tengo un vídeo en el canal principal, buscarlo. Al año pasado, cuando estábamos encerrados. No me acuerdo si llevábamos ya dos, tres o más, ¿no? O cuatro semanas o un mes. Yo creo que llevábamos como un mes o un mes y pico encerrados. Sin salir, ¿vale? Cuando estábamos confinados, confinados, ¿vale? Que no se podía salir a la calle. Y lo primero que hizo el gobierno, para los chiquillos, para los niños pequeños. Dar el permiso a los padres, hasta cierta edad, de darles un paseo. Tú cogías el carrito o el bebé y le dabas un paseo por la manzana. No te podías ir más lejos de no sé cuántos metros de tu casa. No podías acercarte a nadie. La gente se olvida pronto de todo lo que hemos pasado y de toda la gente que ha perdido la... Vida por esto. Yo es que no le encuentro explicación, tío, de verdad. No le encuentro explicación. Bueno, varias cosas, ¿no? Pero era simplemente para los niños, como no entiendes. Coño, un niño encerrar una casa un mes y pico, ¿sabes? Se dio permiso para eso, para que tú pudieras, entre media hora y una hora, darle una vuelta al niño, un paseíto, con su bici, con su pelota o lo que sea, y pa' casa. Pues cogió la gente, sin niños ni nada. Mirad, lo tengo un vídeo en el canal principal. Sin niños ni nada. Y se fueron todos a la calle. Y te veías tú en el parque a un grupo de vecinos ahí, seis o siete personas con botellines en las manos. Te veías tú a gente sin niños, reuniéndose unos niños con otros, jugando. Y yo, tío, que todo el mundo tenemos ganas de la normalidad. Pero es que estamos hablando de un virus mortal. Yo, de verdad, que flipo. Luego pasan las cosas y... ¡Ah! No tenía que haberlo hecho, qué mal, qué mal. Y luego vienen los llantos. Javi, churra mucho, me temo que los jóvenes no entenderán a razones y harán lo que les venga. Ahora te contesto a eso. Y no puede ser porque la gente está harta. Ya, pero bueno, harto estamos todos. Aquí en USA y en el Estado no tenemos cuarentena. Hace muchísimos meses y la curva está a la baja en casos y muertes. Las cuarentenas no. Sirven, vean a Argentina. No, no creo que las cuarentenas no sirvan. A lo mejor, a ver, no sé la situación en otros países. Pero ya te digo yo que no creo que la cuarentena no sirva. A ver, la cuarentena no es que no sirva. Es que hay que imponerla por cómo es la gente. Si la gente fuera responsable y tú dices, mira, vale, no hay toque de queda, pero, escuchadme, no os acerquéis a nadie, nada más que la unidad familiar, ¿vale? Vais a comprar siempre con seguridad, os reunís con seguridad. Si te tienes que parar a hablar con alguien, pues oye, tu metrito y medio, tus mascarillas, no te vas a contagiar. Pero no, la gente se da besos, se da abrazos, se juntan 28, luego estás con la mascarilla por la calle, con la nariz fuera. Son cosas que dices tú, hostia, tío. Es que la gente pasa, ¿no? Y respecto a lo que me ha dicho los vídeos antes, ¿no? Respecto a que los jóvenes no tienen razones, en primer lugar, coño, pues anda, pues anda. Ernesto, bienvenido, muchísimas gracias. Pues anda que no, pues anda que no hay información en internet hoy en día. Si me dices tú a mí, hace 15, 20 años, los jóvenes, que siempre son más locos, ¿no? Pero, coño, precisamente los jóvenes hoy en día son los que más y mejor, en la mayoría de ocasiones, información tienen. Coño, para ver lo que está pasando en el mundo, la gente que está muriendo, los casos en los que se quedan secuelas. No, tío, que a mí esas cosas se me quedan aquí. ¿Sabes? Porque es una pequeña lotería, te puede tocar que te contagie y lo pases de puta madre. Yo conozco a gente que la ha pasado como si nada. Ni la ha notado, porque se ha hecho la prueba. Pero conozco gente que la ha pasado muy mal. Conozco gente que la ha pasado muy mal, con la fiebre muy alta, que la han tenido que ingresar, muy mal, muy mal, muy mal, que se creía que se iba. ¿Sabes? Y ya no es eso, sino... He visto casos en las noticias en las que hay gente que se queda con secuelas chungas. ¿Sabes? Pero ya no es solo el tema de los jóvenes. ¿Sabes qué pasa en España, al menos, Javi? Si el alcalde corta pinos, ¿qué no harán los vecinos? Pero es que no... A ver, espera. Aparte, que no es cosa de jóvenes. Que es que hay gente de todas las edades haciendo esto. Javi no entiende que hemos estado un año sin salir. Ya la gente está harta del virus del gobierno de la cuarentena y de todo. Además, la cuarentena no sirve realmente, Javi, con prueba. Los datos de Madrid, que tenía unas normas mucho más flexibles que el resto de comunidades autónomas. Pero vamos a ver, la cuarentena no sirve. Pero entonces, ¿qué es lo que sirve? ¿Esto? ¿500 personas o 1.000 personas en la Puerta del Sol? ¿Eso sí sirve? Hombre, por favor. No te digo que la cuarentena haya que imponerla, ¿vale? Pero, hostia puta. Ser responsable. Que no os tengan que encerrar. Que no os tengan que imponer una cuarentena. Que actuéis ustedes sin que haya un estado de alarma. Actuar con responsabilidad. Coño, yo lo hago. Para mí casi que no ha cambiado nada. Que quiten el estado de alarma a que lo hubieran mantenido. Yo sí tengo que pararme a hablar con un vecino, con un amigo que me encuentre lo que sea. Con mi seguridad, sin tocarnos. La cuarentena no sirve ejemplo a Argentina. Lo que sirve es cuidarse ejemplo a Uruguay. En España la rebeldía pudo más que el miedo. Y terminando de responder a los vices antes. Es que no es solamente gente joven. O sea, en esas imágenes que han rulado en tendencia estos días. Había gente de hasta 50 años. O sea, cualquiera. Y es lo que os digo. Necesitáis que os pongan bozal, tío. Muchas veces. Por el amor de Cristo. Luego cuando estén en la UCI con un tubo. Cuando estén en cuidados intensivos en el hospital. Con un tubo metido por aquí. Entonces se arrepentirán. Dirán, ay, no tendría que haberlo hecho. El que quiere salir sabe a lo que se expone. La cuarentena no sirve más que para perder libertades. El que quiere salir sabe a lo que se expone. Bueno, sería válido siempre y cuando no exponga a los demás. El problema es que esa persona luego va a visitar a su padre. A su abuela. ¿Me entiendes? Mira, yo... Yo estando todavía en esta... Bueno, en cuarentena. ¿Vale? Cuando bajaba a comprar o lo que sea. Hubo dos o tres veces que por la calle a lo mejor me he encontrado con alguien. Yo, tú sabes, con la mascarilla, los guantes ahí súper sin acercarme a nadie. Y venía alguien y me hacía, ¡eh! Y me daba una palma en la espalda. Y decía... Tío, no te vas a hacer, ¿qué es? No sé, cada uno de una manera. Las estrategias son acorde a las características locales. La cuarentena se implementa donde debe hacerse. Cualquiera que sepa de salud pública lo sabe. Claro, Carmen. Claro. Y nos volverán a poner cuarentena. Aquí nos volverán a poner... Argentina ha tenido la cuarentena más larga y estricta del mundo. Y sus crifras la ponen. Entre los peores. Pero a mí me gustaría ver cómo era esa cuarentena porque... Espera, ahora te respondo. Corea y México tienen justo ahora pocas restricciones. La diferencia en contagios es que en... Corea llevan siempre medidas sanitarias y en México somos muy sucios. Mira, Argentina... Yo hace seis meses o siete, no me acuerdo cuándo fue. ¿Cuánto hace lo de la muerte de Maradona? ¿Cuánto hará ya? ¿Seis, siete meses? ¿Puede que sea? Antes del invierno, a principio de invierno. Cuando lo de la muerte de Maradona, Argentina entera estaba en la calle. Llorando la muerte de Maradona, apegotonados en el sanatorio. Esas cosas, quieras que no, de ahí salen curvas para arriba. De ahí salen curvas para arriba. De todo lo que han hecho este fin de semana salen contagiados. Algunos, algunos, algún puñado sale. Y es que al final lo expandes otra vez. Coño, date un paseo. Javi, ¿en qué país ha funcionado la cuarentena? Pues la cuarentena... La cuarentena ha funcionado aquí. Porque he visto lo visto. Para mí la solución es más sugerir a la gente que no salga y respetar de verdad las... Pero si es que eso se supone que está sugerido. ...medidas de seguridad porque veo afuera filas con distancia que no respetan, pero creo que... Pero si es que eso está sugerido. ...es más importante salvar la economía ya que menos economía, más muertes. Es que... Sugerir, pero es que esa sugerencia está hecha. La cuarentena sin más no sirve de nada, pero no sé cómo no dispersaron a tanta gente en la... La cuarentena... Puerta del Sol. La cuarentena ha servido aquí en España en el sentido de que imaginaron la que hubieran liado. ...con la cuarentena más larga porque también debe considerarse sus características climáticas que son un factor muy importante para los virus. Dicen que el calor no es beneficioso para el coronavirus, es decir, que te contagian menos. No sé, ¿eh? Creo que he leído eso por ahí. De todas maneras, el tema de Argentina... Mira, tengo pendiente de invitar a Emanuel Danán a una charla. Tengo pendiente de invitarlo, así que hablaremos con él y que nos cuente mejor. Cada quien es libre de no salir, de no recibir visitas, de no interactuar con nadie. No se puede limitar la libertad de las personas. Marian, si es que debería ser así. Pero es que la gente, cuando se le da libertad, la lía. ¿Me entiendes? ¡Mask! Muchísimas gracias. Pero es lo que os digo, si me empezáis a hablar de Argentina y de otros países, pues no os puedo hablar. Yo os hablo de lo que veo aquí. ¡Eddie! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresasa, Eddy! Un abrazo enorme, tío. ¿Cuándo hacemos una colaboración? Es mejor la cuarentena focalizada. Lo mejor sería que la gente fuera responsable y que no hubiera que imponerle nada. ¿Vale? Lo dicho, el tema de Argentina. Tengo pendiente de invitar a Emanuel, a Danán. ¿Vale? Tengo pendiente de invitarlo. A ver si se lo digo la semana que viene o la otra, ¿vale? Y charlamos, me la preparo y a ver qué día puede él también venir y tal. Pero ya os digo, él seguro que nos explica mejor la situación. Yo os hablo de este país, ¿vale? Luego, aparte de... Aparte de Auro, Varón, Varón Rojo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bienvenido. Hay otros youtubers que se han pronunciado respecto al tema, ¿vale? Los cuales me han llamado la atención. Uno de ellos es el Chocas. Que, mira, la verdad que tiene sus formas, pero totalmente de acuerdo con él. Toda esa gente que justifica lo que pasó, ¿qué tienen en la cabeza? Sería fácil y bonito que solo quienes salieron como mulas en estampidas se contagien y paguen las consecuencias. Ah, el problema es que... Pero es una enfermedad que se extiende por contagio. En Argentina la cuarentena no funcionó porque Argentina ya estaba en crisis. La cuarentena la empeoró. Lo de Maradona fue una imbecilidad y lo que acaba de pasar en España es exactamente lo mismo. El problema... El problema... Joder, ¿cómo estáis hoy? No me dejáis ni hablar, ¿eh? A la gente le falta responsabilidad para con los demás. Sugerir no sirve para nada. Si a los animales no los obligas a entender, no entienden. No se trata de restringir la libertad de las personas. Es que son tan tontas que si les das la libertad de matarse y... Matar a todos a su alrededor, ¿lo hacen? El problema es que no se van a contagiar a ellos, sino que van a contagiar a Tokiki. Más rastreadores y menos casa por cárcel. ¿Eh? ¿Eh? No entendí ese superchat. No, la gente no tiene la libertad de hacer lo que quieras y con ello va a afectar a otros. Y como mínimo sus contagios son un gasto tremendo para todos. Consejo. Mira en privado y si quieres reacciones al directo de ayer en UTBH. Habla de este mismo tema y cree que las aglomeraciones irán a más... Inevitablemente deportes discos. Mmm... En la calle sí, pero en sitios privados no. Las cuarentenas... ¿Por qué no lo van a dejar? ...que no se implementan correctamente. Hay muchas facilidades y permisos. El problema es el autocuidado y el poco respeto. A ver. A ver si os puedo explicar el punto. Trabajo en un hospital y hoy han ingresado en cuas más personas por COVID que la semana pasada. Bueno, pero eso no es por este fin de semana, ¿eh? Gato cosplay no les ha dado tiempo a surgir efecto, ¿eh? ¿Hablaste de Adria? ¿Qué hizo video en la fiesta? No, no. Ni siquiera sabía que hizo video en la fiesta. Pero... Pero que se ha metido en el cogollo. El pavo, pa' grabar. El punto es que debería la gente comportarse con cabeza sin necesidad de que se les prohibieran las cosas. Ese es el punto. Ese es el punto. Quería corregirme, hay que imponer las medidas de seguridad que los vigilantes se pongan. Pilas y a la mínima que no respetan las medidas de seguridad que se les pare y multa a sí. Solucionaría la economía por los tontos que no hacen caso. Joder, si pusieran multa a todo el que se lo merece, ¿no? O se mueren de miedo o se mueren de hambre. Con respeto, digo que youtubers y streamers tienen circunstancias laborales diferentes. Algo reprensible es la gente que le desea que se enfermen a los que celebran. Bueno, claro, no hay que desearle nada malo a nadie, por supuesto. El punto de los trabajos... El punto de los trabajos es que es muy sencillo. Y se aplica a todo, ¿vale? Mi punto. Mi punto de NNK, muchas gracias. Mi punto sería que deberían dar la libertad a todo el mundo y que todo el mundo actuara sin cabeza. O sea, sin cabeza. Es como el Leapy Hollow, ¿no? El punto sería que la gente actuara con responsabilidad sin que le prohibiesen nada. Ese sería el punto. ¿Me entendéis? Que la gente pueda ir a... Es que se puede ir a trabajar a todos lados. O sea, se puede ir a trabajar a todos lados. Se podría todo el mundo ir a trabajar siempre y cuando lo hagan bien. Haciendo bien las cosas se puede hacer todo. Y no te contagia. O sea, si tú coges y te vas con una gente... A tomarte algo, si estáis los dos con vuestra distancia. Estáis con vuestra distancia de vuestras mascarillas. No pasa nada. ¿Me entendéis? Pero es que ahí, en ese cogollo que hemos visto de gente. No está la gente guardando la distancia. Y es que no están ni siquiera con mascarillas. Bueno, vamos a ver lo que dice el Choca. Es muy difícil. Ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni nadie puede gobernar un país lleno de retrasados. Chiva, muchísimas gracias. Bienvenido. Es que no se puede gobernar un país lleno de putos retrasados. Mensaje para la comunidad. Mariante extraño. Perdón por tanta interrupción, Javi. Ya se me acabaron mis bits menor que tres. Nada, no pasa nada. Espero que el mensaje le haya llegado a Mariam. Ja, ja, como de costumbre me puse el directo pensando que era un resubido. Acabo de caer que estamos en vivo. Estamos en vivo, Javi. Un abrazo, un abrazote. Estamos en vivo, en riguroso directo. ¿De verdad necesitas que el gobierno te diga que tengas cuidado y que no quedes con los amigos para hincharte a calles el viernes por la tarde? No, no necesitas que el gobierno te lo diga. Necesitas que te lo prohíban. Necesitas que te lo prohíban. Es lo más fuerte. Necesitas que te lo diga Pedro Sánchez. De verdad, lo necesitas. No, no. Necesitas que te lo prohíban. Es que es muy fuerte. Lo que necesitas es un tortazo. Porque eres tonto. Es muy difícil. Ni el PP ni el... Bueno, y hay otro tuit que es este. Del Choca reaccionando a este vídeo que se ha viralizado. Yo no estoy de acuerdo con esto. Esta responsabilidad. Y entiendo que no está bien. Yo no estoy de acuerdo con esto. Este chaval diciendo yo no estoy de acuerdo con esto. Perdón por el aviso social, Javi. Daniel y ya te escribo un abracito. Oye, pero ¿habéis cogido esto como si fuera un WhatsApp? Porque ahora vamos a ver la incidencia que va a haber de aquí hasta... Pero tú estás aquí ahora mismo. Estoy aquí ahora mismo. Es verdad que estoy aquí ahora mismo. Esta responsabilidad. Ahí corta. Pero yo he visto el click este por ahí en Twitter entero. Y el chaval coge y dice... Sí, sí. Estoy aquí porque se me permite. Estoy aquí porque se me permite. Increíble, ¿no? Y por último quiero poner... A ver si lo encuentro aquí en... Mejores... Zaskas. Que Ibai también se ha pronunciado sobre el tema. Siendo Ibai, por supuesto, ¿vale? Esto a nivel youtuber, ¿vale? Ya podríamos hablar de... Mira, mira esto. Esto es increíble, ¿vale? Ya podríamos hablar de otra gente, ¿no? Pero a nivel youtuber, los que se han pronunciado más o menos, ¿no? Ibai cita esto, ¿no? En una semanita otra vez a casa. Cuando él... Hice una fiesta. La fiesta de Ibai, ya no... En plena pandemia. Alcohol, un infarto y bromas con las PCR anales. ¿Vale? Es una fiesta... Joder, que cuánta gente hay aquí, que había en esta fiesta. Pero es que esto... Ya no tiene que ser una fiesta, ¿eh? Ya no tiene por qué ser una fiesta. Yo veo a muchos youtubers que quedan en grupo para grabar vídeos y cosas y es como... ¿No lo puedes evitar ahora mismo? ¿No lo podéis evitar ahora mismo? O sea, tú me estás diciendo a mí que toda esa gente tiene... Es que siempre... Siempre es un hipócrita, Ibai, ¿eh? Una fiesta con PCR y para crear contenido. Es trabajo. Sí, bueno, claro. Porque seguro que tú has visto, Andreu, cómo se han hecho PCR para ser invitados a la fiesta, ¿no? Pero bueno, oye... Si él lo dice que se ha hecho PCR, yo no lo pongo en duda, ¿eh? Pero es un saca.